Hola, hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Más Urbano TV, donde encuentras lo más urbano. 1, 2, 3, acción, esto es mi natural. Ale, Víctor, Tobin, Nico, hay algo que me preocupa de jugar en el partido de básquetbol de ahorita. Que la gente me pare de ver como cantante y como jugador de básquetbol. O sea, que ahora su prioridad va a ser el baloncesto. No, que la gente diga como que hay para el man que juega bien básquetbol, no el man que juega bien. Lebrón, Lebrón. Te tenemos bien firmado, man. Sí. Ah, derechos deportivos, ¿tenés derechos deportivos de Yatra? Sí, por cierto. Ah, bueno, no hay problema, negro. Bueno, pero que es que 20% de 500 millones de dólares. Tú decís, ¿qué haces? Genera billete y ya. Sí. Claro. De acuerdo, mande el partido. Manda el cuerpo, mande el cuerpo. Cuenta la pelota. Ahí se mete claro. Juega por debajo claro. Vamos. Cristiano, dame el hombre. ¿De dónde sacan el? Aquí, vos. Dime, papi. Cristiano. No, no lo puedo dar a la mano. Estoy bebiendo. Ahí. Está matido, papi. Sí, dame los amigos. Ahí. Vamos. Bueno, estamos aquí con el coach y con Yatra, el único colombiano en cancha. Oye, ¿qué se siente representado en nuestro país? ¿Eh? ¿Qué se siente representado en nuestro país? En el básquetbol, les pido una disculpa. No más comentar. Ahí va Yatra. Muy bien. Recibe Yatra. Se la da a Jessy. Y Jessy hace tres puntos. Muy bien, Jessy. Yatra. Muy bien. Muy bien, Yatra. Muy bien. Haciendo pantalla. A Justin Kiles. Coño, ¿qué pasó? No entiendo qué pasó. Yatra, ¿qué pasó? Buen pase a Jessy. Buen pase a Jessy. Muy bien. El jugador revelación del partido, Sebastián Yatra. Si no se ve en un billboard, se gana hoy un premio en el partido de las estrellas. Sebastián Yatra tiene los brazos en la cintura. Es un síntoma de cansancio extremo. Recibe. No, no le dan a Yatra. No le dan el balón. Le niegan el balón a Sebastián. Le niegan el balón a Sebastián Yatra. Siempre han querido que chupe banca. Y como manager me ha tocado intervenir para que el coach le dé la oportunidad de jugar a Sebastián Yatra. Número 12. ¿Cómo cambia? Las fans dirán cómo se ve con ropa deportiva. Y normalmente con su look de concierto de promoción. No se halla en el campo, Sebastián. No se halla. Algo pasa. Diplo. ¿Qué pasa con Diplo? Los coaches hablan. Están discutiendo si sacan o no a Sebastián Yatra. Es lo que parece. Yatra aprovecha para descansar, para tomar algo de aire. Saluda a Justin Quiles. Muy bien, Sebastián. Muy bien, Sebastián. ¿Qué pasa, Sebastián? Coño. Tiny. Muy bien, muy bien. Recupera, recupera a Sebastián Yatra. Al piso Sebastián Yatra, señores. Fue falta. Paul del equipo de color negro. Que no sé cómo se llaman. La familia. La familia. ¿Dónde está Yatra? Me lesionaron al muchacho. Mañana cantan los billboards. Y estoy preocupado. Estoy muy preocupado por la integridad de Sebastián Yatra. Me lo van a romper. No se halla, Sebastián. Pero esto entrega todo. Miremos por detrás. Coño, no veo. Mikey Woods. Claro que sí. Mickey Woods. Me corrigen aquí. Yatra. Recupera el balón, Sebastián. No sabe qué hacer. Se la entrega a el gurú. Y no pasa nada. Sebastián le pide del balón. Está aporreado, Sebastián. Aporreado. Mírenlo. Derrotado. Derrotado, Sebastián, de atrás. No puede más. Vamos a ver qué pasa con el gurú. Muy bien. No, muy mal. No la lorra. Y aquí el señor me tapa. Y no me deja volar. Muy bien. Sebastián haciendo pantalla. Muy bien. Uy. Se comió el amague, Sebastián. Uy. Se comió otro amague, Sebastián. Está mareado, Sebastián. Bueno. La piedra del gurú. Vivi de Rey. La cuota mexicana. Muy bien. Muy bien. Recupera a Taini. Reconocido productor. Que pase. Adímelo, flow. A Sebastián Yatra. Sebastián, hagamos algo por Colombia. Pediría. Pediría. Pediría a Banca. Toma el balón, Sebastián Yatra. Se la pasa a Noemí. El gurú. Este equipo no ve ni una. Cambio, juez. Saquen a Yatra. Se les compone el partido. Muy bien. Es mejor salir con dignidad. O con la poca dignidad que le queda a Sebastián Yatra. Es mejor retirarse. E ir a descansar. Qué pecado. Ha vuelto a mirar. Intenta bailar. Cosa que tampoco le sale bien. Cosa que no le sale bien. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.